Estamos de regreso en la receta médica de la Z. Estoy hablando de los mitos del duelo. Usted puede en este momento llamar al 8097-3201-01 y yo con mucho gusto le voy a responder todas sus inquietudes. Hay personas que me preguntan que dónde pueden saber más. Miren, cuando se está pasando un proceso de duelo, la gente no le regalen libros. Ahora, si usted quiere saber más sobre duelo, Rosa Mariana Brea Franco, que es dominicana, oiganme, miren, decir eso, que rico, dominicana, nuestra querida Rosa Mariana Brea Franco es dominicana, psicóloga nuestra, tiene un libro sobre el duelo y usted puede conseguirlo aquí en República Dominicana. Puede ir a la librería Cuesta y ahí está. Puede, ese libro lo tiene todo, todo tipo de duelo, los diferentes tipos de duelo. También tiene algunas herramientas, así como psicóloga. Como psicóloga, yo se los recomiendo a los psicólogos que no tienen la experiencia, que no se han formado, yo les digo que se lo lean, que se lo requetelean y de por sí el libro ya está en Amazon. Yo me alegré mucho cuando lo vi en Amazon. Pueden conseguir este libro, pero cómprenlo aquí en encuesta. Yo voy a convencer a la profe para que de nuevo, ella es un diplomado que de verdad que es bárbaro. Claro, ustedes saben que un diplomado no es suficiente para usted ya considerarse un experto, no es suficiente, pero nos da un poquito de refresh. Es como ya tener un poco de conocimiento para usted poder saber. Eso, a mí los diplomados me gustan para que la gente, a los psicólogos, para que respeten un poco ya siempre las especialidades. Hola. Hola. Sí, bueno. Doctora, ¿usted tiene pareja? Porque yo me imagino que en cuanto a lo sexual, a su pareja no le falta nada. ¿Tú crees? Le voy a preguntar. Pero sí tengo pareja. Tú viste. Ay, tú. Hola. Hola. Buenos días, doctora. Hola, ¿cómo está? Yo, doctora, feliz, feliz, feliz de verdaderamente tener una psicóloga que oriente. Yo, específicamente, ya no escucho otras emisoras, porque hay muchas por ahí que tienen gente que no saben nada de psicología, nada del comportamiento de la naturaleza humana. Y viven orientando o desorientando. Pero yo me siento muy feliz. Llamé por esto. Porque tenemos a una de las más brillantes psicólogas. Y lo digo por experiencia. Yo la escucho todos los días. Todos los días. Y mi vida emocional, sexual, y de pareja, y de otros aspectos, ha cambiado muchísimo. Doctora, yo la felicito. Sí, prián de este lado. Ay, qué bello. Esas son las llamadas que, de verdad, que me comprometen más a seguir formándome, a seguir aprendiendo. Usted sabe que mis grandes maestros siempre me decían, considerate un aprendiz y eso te llevará lejos. Y así es, así es. Pero también me dijeron, acostúmbrate a que siempre van a tratar de cerrucharte el palo. Esas dos cosas siempre me dijeron. Y realmente, y realmente, la segunda nunca le puse atención, pero la primera. Y gracias a Dios, los tengo a todos vivos. Y todos los días le doy las gracias a mi gran maestro Rafael García, formador de formadores, que es quien dirige el Instituto de Sexualidad Humana, el que ha formado la mayoría de terapeutas que hay en este país. No los dice a todos. Nunca se crean que se lo saben todo. Y es así. Sí, es así. Bueno, yo le puedo leer a Simón Frodo, la única psicóloga que yo le he educado, es la doctora Ana Simón. Ay, qué bello. Sí, feliz día, mi doctora. Le tenemos un gran respeto, una alta estima. Muchas gracias. La felicito, porque en la sociedad dominicana hace falta como mucha orientación, porque hay como que hay un desorden psicológico. Y se puede ver, yo digo que las sociedades se caracterizan por su grado de civilización, por ejemplo, hasta en el tránsito. Así es. Y yo soy dominicano, pero muchas veces me siento hasta europeo, en el sentido de conducir y reeducarme nuevamente. Así es. Doctora, pues muchas felicidades y éxito en su nuevo proyecto. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a seguir. Hola. Buenas, buenos días, doctora. Buen día. Sabes, doctora, cuando usted estaba hablando de que uno cuando va de pésame, debe de quedarse callado mejor y no decir nada. Yo creo que sí, que es lo más mejor. Yo aprendí a hacer eso. Yo lo que hago es que doy un fuerte abrazo. Porque, doctora, aunque usted no lo crea, un día yo fui a dar un pésame, y en lugar de darle pésame a la señora, que era el esposo que se había muerto, lo felicité. Yo cuando me di cuenta de lo que hice, más nunca en la vida me dejé volver a esa persona. Los nervios te traicionaron. Me traicionaron, así, vivito. Ahí aprendí que no se debe de hablar nada. Sí. Mejor un abrazo fuerte y ya. Exacto. Si tú sabes que, eso que te pasó, hay gente que me dice, me dice, ay, Ana, yo, tú no sabes que me pasó tal cosa. O me dicen, yo no sé qué decir. O digo, me has sentido pésame. Y yo les digo, ¿tú sabes lo que significa eso? No, pero la gente dice eso. Digo yo, pues no lo digas. Si tú ni siquiera sabes, mejor di, lo lamento mucho. Lamento tu pérdida. Igual hay gente que, hay gente que se pone de babosa. Tú sabes que yo estoy aquí para lo que tú necesites. Y después de eso desaparecen. Entonces, ¿para qué tú dijiste eso? Eso lo dicen los cercanos. Eso lo dice un compadre, una comadre que va hasta ahí, que quizás tú tienes hijos y se te acerque y te dice, oye, no te preocupes, yo me voy a quedar con los muchachos, lo que tú resuelves. Tú entiendes. Pero no te pongas a decir eso porque quizás te tomen la palabra. Tú entiendes. Entonces, hay gente que los nervios le da con raíces, señores, porque hay mecanismos de defensa. Igual, tú sabes, hay gente que te agarra por un brazo y te lleva al frente de, 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 dios, de la caja. Dice, ¿qué fue lo que pasó? Señores, pero es por, por, por morbo. Dice, para que tú le cuentes. Entonces, esas son cosas que no se hacen. Señores, hay gente que actualmente se toman selfie. Hoy en día hay gente que graban, graban. Entonces, tenemos que entender si usted lo que fue a cumplir, porque eso sí tiene el dominicano. Señores, oíganme, eso sí tiene el dominicano el cumplidor. El dominicano el cumplidor. Hay gente que me dice, mamá, me decía a mí, usted puede tener lo que sea, pero si murió alguien, usted tiene que cumplirse, aunque sea para la mate farfán. Y uno va, claro que sí. Eso está muy bien. Pero usted no, pero usted no se quede en el medio. Igual. Hay gente que va a lo velorio y cree que a una pasarela que va. Señores, también tenemos que saber a dónde que usted va. Ahora, tenemos que tener hasta un protocolo para eso. Porque no es que usted va a hacer una pasarela, pero tampoco es que usted va para el patio y su casa. Todo tiene, todo tiene como su momento, todo tiene su momento. ¿Ok? Hola. Sí, buenas. Bajame un poquito el radio. Sí. Ahora sí. Sí. Doctora, mire, yo soy casista y los clientes míos piensan que yo soy psicólogo, que me cuentan todos sus problemas. ¿Qué debo responderle? Cuando viene, por ejemplo, un cliente y me dice, mira, me pegaron los cuernos, ¿qué hago? ¿La dejo? ¿O sigo con esa persona? ¿Qué debo de hacer cuando me cuentan todos sus problemas mis clientes? Cuando te cuenten, tú le dices, ¿realmente qué tú quieres hacer? Porque, mira, muchas veces te cuentan porque no tienen con quién hablar. Increíblemente. Mira cómo estamos como sociedad. Como sociedad estamos que todo lo decimos a través de las redes sociales. Es decir, estamos escribiendo mucho, pero no expresamos realmente lo que sentimos. Entonces, cuando ellos están contigo, tú eres como, en cierta forma, un confesionario. Fíjate, tú estás de espalda y ellos te dicen muchas cosas porque saben que también nunca te van a volver a ver. Entonces, sería una gran responsabilidad que tú te pongas a decirle, tú debes de dejarla, no dejarla. Tú lo que debes de contestarle. Mire, si el ejemplo te dice, a mí me están pegando cuernos. A mí, esto, tú tienes que decirle, tú debes de hacer lo que te dé paz. Tú debes de hacer lo que realmente te haga bien a ti. Es decir, tú no puedes quitarle a él su responsabilidad. El solo hecho de escucharlo está buenísimo. Ahora bien, lo que me preocupa a mí ahora es qué haces tú luego con toda esa información que te dan. Porque aunque tú no lo creas, tú te cargas. Tú te cargas mucho. Entonces, yo lo que no quiero es que luego tú vayas a gestionarme esas emociones desquitándote, hablándole mal a alguien o quizás haciendo algo indebido contigo. Indebido es a veces uno, los hombres se beben unos tragos, entonces te pasas de trago o comes mucho. Porque aunque tú no lo creas, cargarnos con noticias desagradables el día entero, si no sabemos autocuidarnos, nos podemos hacer daño. Hola. Sí, bueno, buen día. Hola. Sí. Todo ser humano. Oiganme, hay personas que yo lo oigo que los motoristas necesitan que merecen un caco. Yo sé que merecen el caco, pero yo creo que caza más muerte un motorista andar en la goma de adelante a cien pico. Yo creo que caza más muerte que el motorista en el caco. No podemos generalizar, mi don Bello. Nunca podemos generalizar. Usted ve. Jamás. Yo no puedo generalizar ni decir que aquel necesita más que otro porque todos somos seres humanos. Usted ve. Si es así, igual con los policías, igual con los amén, igual con los conchos, nunca podemos generalizar. Ahora, todo ser humano requiere y necesita salud mental. todos necesitamos. Es nuestro derecho. Todos. Y tenemos que tener acceso a ella. Todos. ¿De acuerdo? Hola. Buenos días. Buen día. ¿Cómo está usted? Mi corazón tan bella. Oiganme, doctora. Cuéntame. Usted está hablando de su profesión, pero yo no sé por qué. Será por percepción que yo tengo. Ajá. Que los psicólogos y los médicos lo tienen ustedes como, vamos a decir al menos, como que, como que usted estudió eso y que son pocos años, como que, porque como ustedes no pueden recetar, hay algunos que lo hacen, pero no deben. No deben. Los médicos y los psicólogos subrayados lo tienen a ustedes como, no sé, me da esa sensación, como un poco al menos, como que no tienen, como capacidad. Y yo estoy oyendo todo lo que ustedes tienen que estudiar. Pues ellos tienen que estudiar seis años, pero también tienen que prepararse, hacer maestría, diplomado, etcétera, etcétera. Y usted sabe que hasta que ellos no hagan eso, ellos no son doctores como dicen. ¿Qué usted me dice de eso? Gracias, mi doctora. Gracias a usted. Mire, yo le voy a decir una cosa. Nosotros no somos doctores en medicina. En República Dominicana, no sé cuántos tenemos doctorados, porque los psicólogos no somos doctores, somos licenciados. Algunos llegamos a tener doctorados. El otro día el doctor Hon Blanco me dijo que éramos como 30 psicólogos que teníamos doctorados. Aunque seamos licenciados, tenemos que hacer todas esas especialidades, es decir, tenemos que vivir estudiando y nosotros tenemos una carrera extremadamente hermosa y en nosotros recae la salud mental, así como en los psiquiatras. Entonces, yo no le voy a negar, nosotros somos los responsables de hacernos respetar. Una parte en nosotros y otra parte en la población. Y no le voy a negar, parte de mi trabajo este año como presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos es que la gente conozca el trabajo del psicólogo y no nos confunda con el intrusismo y no nos confunda con mucha gente que se hace pasar por psicólogos y que quieren hacer nuestro trabajo porque realmente no es así. Nosotros los psicólogos como usted bien dice, ahora, el psicólogo no receta y me he enterado, me he enterado, voy a averiguar si es así, de algunos psicólogos disque que recetan cosa que no puede ser. Oígame, aunque tenga doctorado, yo no puedo recetar ni siquiera una menta. El psicólogo no puede recetar nada. ¿Yo puedo recomendar un libro? Claro que sí. Yo puedo recomendar, mira, que tú te, te, te vaya para, ¿verdad? Para un hotel. Ahora, yo puedo pedirle al psiquiatra y yo estar presente y ver lo que el psiquiatra le receta. Claro que sí, ejemplo, en mi centro, yo tengo seis psiquiatras y veo como lo bien que trabajan y me encanta el trabajo psiquiátrico. Y fíjense, cuando comencé a hablar del duelo, dije que lamentablemente muchas veces en el duelo se medica y no se debe de medicar. La mayoría de las veces no se debe de medicar en el duelo. Se debe de procesar el duelo sin medicación. Ahora, el psicólogo no medica aunque tenga un doctorado. ¿Ok? Pero esto es una carrera que se debe de respetar. Ahora, el psicólogo también debe de hacerse respetar. Le prometo que trabajaré arduamente para que mis colegas sean respetados. Y desde el Ministerio de Salud Pública también haré que el sueldo también se haga respetar porque, caramba, qué sueldito me le pagan a mis colegas, caramba. Sueldo muy bajo, muy bajo para el trabajo que se hace desde los hospitales. Hola. Hola. Doctora. ¿Cómo está usted? Muy bien. Mire, es una pregunta que yo tengo unos meses pero tengo mucha curiosidad para hacer. ¿Se la puedo hacer? Ok, mire, se trata, yo soy una persona de Santiago de 39 años de color oscuro pero cuando yo tengo una eyaculación con mi esposa me gustaría saber por qué mi esposa era ereto por mucho tiempo entonces no sé por qué me pasa eso y me gustaría saberlo. Cuando tú hablas de mucho tiempo ¿cuánto tú hablas? ¿15 minutos? ¿10 minutos? Después de la eyaculación más o menos o así pero yo veo que usted dice yo escucho en su programa y usted dice que después que un hombre eyacula ya no tiene más deseo de continuar en el momento que hay que esperar 15 minutos más para poder estirar y sé que por aquí yo pues no entonces diría yo que si es por el color o por graso o por Dios porque explíqueme eso entonces. Hijo pero ok te cuento fíjate en medicina como en sexualidad dos más o dos no son cuatro tu etapa refractaria es muy buena es decir esos cuerpos cavernosos quedan bien llenos de sangre por más tiempo eso está muy bien eso no está mal entonces tú debes de aprovecharlo y ella también y ella que lo aproveche y más si tú quedas con una muy buena erección entonces ella que lo aproveche y tú también porque aunque tú no tengas eyaculación y tú tienes placer eso significa que podemos continuar y ella puede seguir teniendo orgasmo eso se llama la etapa refractaria que es luego de la eyaculación entonces no todos los hombres son iguales fíjate tú estás fuera de la estadística se recuerda que siempre con estadística que trabajamos entonces que tú seas diferente no significa que es raro en vez de raro es rico entonces tú eres el rico aprovecha mi hijo eso no tiene nada de malo hola hola ¿cómo estás? buenos días doctora buen día yo soy estudiante de la UAS ajá y ahora me siento más orgulloso de ser guadiano thank you al saber que usted es egresada de la UAS ay sí o sea que la UAS no es como dicen por ahí que es la tirapiedra ay no que los estudiantes son malos ay no pero ya vemos que no ay no así que yo te felicito y que Dios te bendiga amén 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 ay no para nada que a mí no me hablen mal de mi UAS para nada nada que ver no imposible imposible es un grupito que siempre tiene que hacer tú sabes su lío es un grupo que siempre avisa mañana hay lío y eso que ya eso está organizado pues si yo te hablo hace 30 años atrás muchacho eran los líos de verdad pero no 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 yo vengo de ahí hola 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 doctora yo la estoy llamando porque en realidad si hay alguien que necesita un psicólogo en este momento yo creo que soy yo tengo una hija de 12 años decidió no estudiar este año ¿de cuánto no ha valido de ninguna forma ser ¿qué edad tiene? 13 años para 14 está en octavo y no quiere estudiar en televisión no puede en ninguna forma o se duerme o es totalmente al revés no ha valido de ninguna forma y el otro problema y escúseme que estoy llegando porque es que me incomodo estoy en una forma que es que tengo en mi mano cómo acabar la pandemia hasta ahora he tirado 3 millones de personas y nadie lo sé en República Dominicana que el medicamento es posible sumar el que curó a tú y mi ñan que hoy él dice que no se curó con medicina el que curó a Binagé y curó a China y curó a todos los dominicanos que hasta ahora se han curado en el país lo dono y yo del laboratorio y me han hecho lo imposible a pesar de que todo estaba pegado ahora le pusieron después que allá yo le pregunté que por qué había 105 en el mundo cuando yo sé que nada más viene después que todo tanto va a usted sabe lo que hicieron ponerle un no o sea modificaron el sistema ahora en este mi medicamento aparece como que no fue a cobar y si los dominicanos se recuerdan deben de recordar que desde el 23 o sea del 23 no porque el 20 hablé yo con tú y mi ñan que fue viernes y me dijo que el lunes me daba su respuesta y el lunes lo que yo encontré fue que en el show de mediodía lo daban por muerto ya que lo habían publicado yo hago un mensaje en un teléfono de borrón por un por un carro se me va la luz y al otro día es que yo le doy mandar el mensaje a su hijo donde yo le decía que mi nombre era Antonia Montero Montero le decía mi número a Cébola y le explicaba que le diera el medicamento que yo dejé allá que yo se lo había llevado a él hacía 20 días para que se lo hiciera llegar a la OMI pero donde entra tu hija aquí que no entendí porque te me desviaste totalmente comenzamos hablando de que tu hija no quiere estudiar y me terminaste hablando de un medicamento no entendí realmente no sé si te disociaste lamentablemente no te entendí mi querida con muchísimo gusto me gustaría ayudarte con el tema de tu hija que es el que yo puedo ayudarte cuando me dices que tu hija no quiere estudiar pero no puede estudiar octavo curso no puede estudiar si mamá no está bien mamá si tú no está bien óyeme como siempre le digo a los padres si la cabeza no está bien cuando digo la cabeza me refiero a la autoridad cuando los padres no nos sentimos bien cuando tenemos problemas en el trabajo en la relación de pareja estamos iracundos estamos inestables por sea la razón que sea se refleja abajo es abajo entonces si tu hija no está estudiando no le podemos exigir a ella algo si mamá no coopera de acuerdo me voy a una pausa y en breve retornamos